Después de hacer las cosas, el cargo de conciencia se queda Bebo alcohol a ver si me olvido, a ver si me funciona Me fumo un feeling, me meto dos percos, siento que mi corazón está muerto Perdón si jugué con tus sentimientos, y ahora estoy en arrepentimiento Que ya se me hizo tarde, que no vas a volver, por no valorarte y volver a caer Sentimientos muertos, corazón en el cordel, lágrimas que bajan, sufrimiento va a llover Yo sé, yo sé, que la vida todo lo cobra, lo sé, que con ella yo no me he portado bien Que en tu diario borrase mi nombre y mi historia, también lo sé Que la vida todo lo cobra, lo sé, que con ella yo no me he portado bien Que en tu diario borrase mi nombre y mi historia, también lo sé Te vi como olvidar, yeah, el sabor de tus besos dulces Todo lo que hacíamos, cuando te daba con apagar las luces Todas las tenías, tú me dabas tu calor cuando lo pedías No dejaba que llegara la monotonía Los pequeños detalles que por mí tú hacías, yeah Ahora sé lo que se siente, uno aprende cuando pierde Ya no sé si más en mí tú pienses, mis lágrimas en la ducha solo entiendes Yo sé, yo sé, que la vida todo lo cobra, lo sé, que con ella yo no me he portado bien Que en tu diario borraste mi nombre y mi historia, también lo sé Que en la vida todo lo cobra, lo sé, que contigo nunca me porté bien En tu diario borraste mi nombre y mi historia, también lo sé Yo sé que de tu mente a mi recuerdo la escondiste, sé también que por mi culpa te fuiste Quise hacerme de acero y le hice daño a la que quiero Le digo a Dios que ahora vio todo lo que hiciste Triste tener que aceptar las cosas ya, amarrándome en el hecho de que no volverás Si algún día te cansas de bienestar y quieres portarte mal, me puedes llamar, mami No sé si sirve lo que hago pero trato, o si tu amor se apagó hace rato Es un recuerdo tan cabrón y doloroso, que me consume por dentro y sin respiración Me quedo yo, me quedo yo, dime a dónde paro si ya yo rompí tu corazón Dime a dónde, dime a dónde quedo yo, dime a dónde, dime a dónde quedo yo Me siento frío donde hace calor, me siento enfermo y tú eres mi cura Qué cabronería locura, que yo perdería la más pura Yo sé, yo sé, que la vida todo lo cobra, lo sé Que con ella yo no me he portado bien Que en tu diario borraste mi nombre y mi historia, también lo sé Chambi HDX